Pausa activa. Ejercicios para prevenir el síndrome del ratón. Las personas que pasamos nuestra jornada laboral utilizando el ratón del ordenador podemos sufrir del síndrome del ratón. Una afección que inflama el túnel carpeán, provoca dolor en toda la mano, brazo y codo. Para prevenir es importante fortalecer la musculatura de las muñecas y de las manos a través de diferentes ejercicios y estiramientos. Apoya el codo en la mesa y flexiona la muñeca hacia adelante y hacia atrás durante varios segundos. Extiende el brazo adelante, dobla la muñeca y estira el antebrazo presionando de la otra mano durante 15 a 20 segundos. Para conseguir mejores resultados utiliza pelotas antiestrés que te permitan flexionar los dedos de la mano en diferentes series. ¡Suscríbete al canal!